Pero lo que tiene que quedar claro, y no es tal discusión, no es cuestionable porque ya así fue resuelto por la autoridad la que resuelve el derecho de nuestro país, el tribunal colegiado, es que Jorge Sánchez García es el Secretario General del Sindicato Mexicano de Eléctricos. Y miren camaradas, los acontecimientos nos han venido dando la razón, estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo. Y así, ya se los hicimos saber, el primero de octubre, el tribunal requiere a la Junta Federal de Conciliación y el ritraje, y esto es sobre la personalidad, sobre la titularidad del Sindicato Mexicano de Eléctricos. En específico, sobre la personalidad que tiene Jorge Sánchez como Secretario General. Dice, en este requerimiento, el tribunal requiere a la Junta responsable para que una vez que derritan el informe que solicita a la elección general del registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, remita copia del acuerdo que le recaiga al mismo a percibida que, además de hacerlo así, se le da efectiva una punta. O sea, aquí está diciendo que lo que le den el registro de asociaciones a la Junta, y lo que resuelva ahí la Junta con esa información, se lo tiene que mandar al tribunal. Entonces aquí, el tribunal colegiado está ejerciendo el control, y es el control constitucional. Eso está sucediendo en el expediente 1596 de Jornal 2014. ¿Y qué sucedió? Le dio la lectura al secretario general, y va a abundar en un momento, sobre el amparo que metimos en contra de la toma de nota. El jueves pasado llega esta notificación y dice, requerimiento de informe justificado. ¿Qué hace el tribunal? Se lo hace al registro de asociaciones. Dice, de conformidad con los numerales 116 y 117 de la ley en aplicación, se requiere a la autoridad responsable en registro de asociaciones, su informe justificado en que deberá rendir dentro del plazo de 15 días. A partir de que se le notificó, tiene 15 días para rendir el informe. Exponiendo las razones y fundamentos que estiven permanentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Y aquí estamos viendo, son vísperas, a ver que se acaba Martín Esparza. Porque aquí le está diciendo, la autoridad competente del tribunal, le dice al registro, tú me tendrás que dar un informe justificado y me tendrás que decir por qué Jorge Sánchez no es el secretario general. Tendrás que decir por qué no vale la resolución del tribunal colegiado, que es cosa juzgada. Ese es el informe que le están solicitando. Y obviamente el registro va a decir, bueno, es que Jorge Sánchez para mí no es el secretario general porque yo le di una toma de nota. Una toma de nota que no es un acto jurisdiccional. Una toma de nota que es un acto administrativo que está por debajo de lo que establezca el Poder Judicial de la Federación. Y eso le está pidiendo. Y dice, en ese mismo sentido, de conformidad con el dispositivo 262 de la ley en comento, comuníquese a la autoridad responsable al registro que de rendirse informe expresando hechos falsos o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos de señal y el Código Penal aplicado en materia federal. Se advierte, hay de mí que quieras sorprenderme con la información. Y en último, se marcan a los terceros interesados. Como ya se explicó, los terceros interesados son el joven Esparza y los que le siguen a los que les dieron la toma de nota. Estos se tendrán que apersonar, tendrán que presentarse también para rendir su informe y tendrán que decir por qué ellos son los titulares del ESMED y por qué Jorge Sánchez no lo es. Entonces, tendrán que confrontar la resolución del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. Y si se dan cuenta entonces, camaradas, estamos muy próximos a que entonces sí, esos que están usurpando ahí las instalaciones, se salgan y nos dejen los derechos de los correspondientes. Así estamos. Y obviamente, todas las instalaciones que le pertenecen al ESMED. Miren, camaradas, eso es el momento que estamos viviendo jurídicamente y se están cerrando los espacios. Nosotros, el convenio de la zona, la materia de trabajo, la estamos defendiendo con nuestra demanda del convenio. Los fondos que no nos quieren dar, nuestro dinero que no nos quieren dar, lo estamos defendiendo con nuestras demandas de las cáusulas colectivas y lo que le están descontando del 25% a los jubilados. Nuestras instalaciones y la existencia del ESMED, que lo quieren, según ellos, desaparecer, la estamos defendiendo con las demandas que tenemos en este momento sobre la personalidad. Con la demanda en contra de la tema de la demanda. Así estamos defendiendo. No hay otra forma, camaradas. La única manera de defendernos, de defender lo que nos corresponde, de defender nuestros derechos, es con las demandas que hemos interpuesto y están muy próximas de resolverse. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la realidad que vive el Sindicato Mexicano de Electricistas y que por derecho nos corresponde. Muy pronto vamos a lograr nuestro objetivo. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! 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 Y continuamos para finalizar el informe de la emisión sindical con el informe de nuestro sector de la comunidad, Jorge Sánchez García. Compañeros, compañeras, miren, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se verse. Estamos en esos términos. Están dando el último momento, el que siempre nos han otompecido las emociones, que el gobierno siempre utilizó a Martín Esparza, queriendo dar reconocimiento al secretario general, el cual hemos combatido. Y con ese documento queda claro que ahí ya quedó definitivamente el título que utilizó el gobierno federal para despojarnos de todo. Nuestras demandas están firmes. La previdente que intentaron descapezar la dirección del sindicato, porque no se olviden que todas esas demandas están metidas por forza al secretario general. Entonces, su jugadita era precisamente cuando menos meterte tres o cuatro días al bote y operaba todo lo que estaban haciendo. Todo esto es lo que estaban preparados, sabiendo que el viernes de la semana pasada, ya sea viernes o sábado, estaban convencidos de que me iban a detener. Pero no es un médico maravilloso, ya saben que no se puede. Y también, pues hay manera de que caiga la información y nos dicen aguas. Tienen preparado la demanda. Ya un orden de aprehensión. ¿Dónde? No sabemos. Y metimos el amparo a todos los juzgados del Distrito Federal y el Estado de México. Porque no sabíamos en cuándo. Después, en un jueves, pues se enteraron, les dijimos a ustedes, que dijeron, ya sabemos en dónde está una de las demandas. En el décimo primer juzgado del Distrito Federal y para él no la demanda, que le dijo la semana pasada. ¿Cuál era el objetivo, cabrón? Nada más es muy simple. Las demandas están metidas por el sindicato mexicano de necesitas. Nada más que ellos le jugaban a los personalidades. Al secretario general, electo de los trabajadores, ante notario público, y al secretario general de la autoridad, que siempre manejó. Entonces, las demandas son del sindicato mexicano de necesitas. ¿Qué decían? Quitamos de ello a la cabeza. Porque no hay que olvidarnos de que sea Józ Sáenz el único que supiera de esto. Tiene todo un comité central. Nada más que de acuerdo con el artículo 376 de la ley del trabajo, el único que tiene la representatividad ante cualquier autoridad es el secretario general del sindicato correspondiente. Por eso, era descabezar para que sabían que con tres o cuatro días que me detuvieran, Martín ya tenía firmado todo, las empresas rota. Y todo estaba hecho. Pero lo que sucedió también es que lo que yo me esperaba es que el juez, antes que me diera la orden de aprehensión, ya tenía un amparo en contra de la orden de aprehensión. Y camaradas se les cae el teatrito. Por eso ven las declaraciones de Navarrete Pira, justificando. ¿Qué justificaba? Ah, se hizo una cooperativa y por eso desaparece el ESMED. Y le decían a Martín, por lógica, si desaparece el ESMED, pues Martín era el dueño de todas las instalaciones, porque ¿en quién iba a reclamarlas? Si ya no existe el sindicato. Esa era parte de la jugada. Y iban a matar su teatro, las plantas sí las iban a entregar legalmente. Esas sí estaban convenidas, que se las iban a entregar a Monta Engil y a la cooperativa que había hecho Luis, que Martín Esparza con aquellos. Ahí es lo que iban a hacer. ¿Y qué sucedió? Lo que no dicen es que la semana, no este viernes pasado, sino anterior, Martín Esparza se presentó a la Secretaría de Energía, pidiendo que sea recibido por el subsecretario de la Secretaría de Energía, el cual no fue recibido por él. Y Manolza, que necesitaba la información de toda la licitación desde octubre, que estaba pasando, y dijeron que quería. Y dijeron tajantemente que la licitación desde octubre se definiría hasta marzo. Y ustedes ven que fue inconsistencia, no porque ya tienen conocimiento del amparo. Recordarán ustedes que no negaron el amparo contra las empresas. Primero, si es una prevención, la cumplimos. Y el juez dice, no, no es suficiente para mí esta prevención, por lo tanto, se sobrese el amparo y se ordena como que se archive con un caso total y definitivamente terminado. Y nos fuimos a la queja ante el tribunal corregado del Poder Judicial. Ese resolvió que revocara su resolución el juez que no negó los amparos y que dictaba el auto en base a la petición. Que eso es una juez, no es un juez. Y entonces se declaró incompetente. Y si yo no soy competente para resolver esa resolución del Poder Judicial, eso le corresponde a las direcciones laborales. Lo manda a la dirección laboral y se la regresa en un momento si tienes competencia para esto. ¿Por qué? Porque tú ya la calificaste, ya la resolviste. Y sabes que te corregió la plana y tú tienes las facultades de poder resolver. ¿Y qué hizo? Se declaró incompetente. Y entonces nosotros decimos al tribunal corregado, bueno, aquí no es absurdo. Esta juez, metimos en el amparo. Nos hizo una prevención que faltaba información, se la entregamos. La recibió y nos vuelve a notificar que no procede porque no le llegó la información que pedía. Y entonces le había que hacer chile y se acabó. Si no nos defendemos, entonces sí tenía facultades de romperse los hijos. Porque si no nos defendemos, quedaba archivado totalmente eso. Le recorrigen la plana y entonces le cae incompetente. Y le decimos al guachillado, no sabemos de qué se declara incompetente. Si se declara incompetente como juez o se declara incompetente para resolver. Ninguna de las dos cosas, la mano de gobernación. El juez federal aguanta para afondir la gobernación. ¿Qué pudo haberle dicho? No te dice, tú aguantas, si te quitan aquí te van a otro lado. Nada más que eso es del lado del poder ejecutivo. Pero del lado del poder judicial de la federación ahí no puede dar instrucciones. Entonces, ¿qué se dio? Con esto, ellos saben que procede el amparo en contra de las empresas que tienen ya la notificación, entre ellas Motaengui, que ya no se ha estado metiendo. Y precisamente el de Gerardo Martín ya se refirió todas las... ¿Por qué? Porque hay amparos, camaradas. Y entonces, ahorita no pueden ejecutar ningún contrato ni concesión porque están los amparos en contra de las 18 empresas y recordar que le notificamos a todas las empresas. ¿Qué significa eso? Yo le dije la semana pasada que algunas de esas empresas tienen interés en saber que ya sé que es donde el sindicato me ya lo hiciste y yo le dije que yo le solicité a ellos por escrito. Nadie que conmigo no pongamos seis dólares sobre nada. Lo que soliciten sea por escrito para que lo analice el comité central y si vemos pertinente llegar será a par de la salida. Aquí está el documento que nos mandan. No les digo la empresa para no meter en problemas a la empresa pero aquí está me he metado el oficio y se lo voy a leer para que vean que quede claro que empieza a cambiar la jugada entre las mismas empresas que tienen interés. Dice señor Borza Eus García secretario general interino del comité central interino del sindicato me calcitas estimados señores hacemos referencia a nuestra pasada reunión en la cual expresamos los interés en las pequeñas centrales hidroeléctricas que fueron propiedad de distinta compañero fuerza del centro. Enteramos que esa organización sindical que usted preside en la que puede informar sobre el estado que guarda instalaciones tanto físicamente como legalmente es que nos permitimos instalar esa atención para sonar la información que pueda permitirnos conocer la habilidad del poder. Bajo las leyes y reglamentos digamos de las formas energéticas invertir en su modernización y repotenciación para su protección comercial y en las centrales astrolófilos son todas las que vota en Quiles tenía la que está solicitando sobre todas esas y para no alegarles demasiado de la información anterior nuestra empresa y los ciudadanos podrán determinar y confirmar su interés en las mismas evaluar las inversiones y plantar esquemas para avanzarlas apreciamos y agradecemos de entre mano la atención que sirve a prestar la presenta y quedamos en espera de su valiosa información atentamente Luis Contreras Ávila director de proyectos de energía aquí está la solicitud directamente diciendo a nosotros que quieren ver con nosotros la factividad de ver que si logra las concesiones de esas plantas como saben que somos los titulares de la materia de trabajo de la zona compañeros nos lo están solicitando y ya por ahí a otra empresa se acerca también ¿qué quiere decir esto? que esa empresa lo que quiere decir aquí y nosotros dijimos con toda claridad el sindicato de los mexicanos puede convenir con cualquier empresa ¿por qué? porque el sindicato de los mexicanos es un sindicato de industria y para que no se vaya a espantar a nadie no se olvide el contrato colectivo de trabajo cuáles son las empresas que nosotros para que vean que tenemos diferentes empresas en las cuales para que no vayan a decir ¿cómo? ¿cómo vamos a convenir con diferentes empresas? entonces este es el último contrato colectivo de trabajo y el proemio está más que claro para que tenemos que desprender todas las dudas que haya en general bueno usted va a recordar que existe en el contrato colectivo las empresas son la luz y fuerza son las empresas la compañía fuerza del sureste acompañó el fuerza del centro en la institución pública todas las empresas que están nombrados llamados que están a su vez ya tienen luz y fuerza del centro la luz y fuerza de toruca luz y fuerza de cuachuca la de valle aquí están en el contrato todos creo que todos mejor que no saben que en el contrato teníamos diferentes empresas con las cuales ese contrato colectivo de trabajo está precisamente contribuido y aquí está precisamente lo que va a ser la función señor compañero también lo establece el estatuto con quien estamos hablando la cocción del sindicato de conformidad con el título séptimo de la lista del trabajo vigente en Saurona de los trabajadores de la compañía mexicana luz y fuerza motriz de sus subsidiarias las compañías luz y fuerza de pachuca mexicana miguelinal de fuerza fuerza del sureste de México luz y fuerza eléctrica de toruca han constituido un sindicato industrial es decir nosotros somos un sindicato de industria el ejemplo si desapareciera la Volkswagen de México que son de un sindicato fuerte el sindicato de la Volkswagen es un sindicato de empresas si desaparece la Volkswagen desaparece el sindicato porque es un sindicato de empresas nosotros somos un sindicato de industria que podemos dos con una con todas las empresas que sean necesarias poder contratar que hay que decir con esto que primero vamos a captar quienes son las empresas interesadas lo que hemos entregado precisando a los de las empresas que todo lo que sea sea mediante el contrato colectivo de trabajo exactamente en pleno cumplimiento a la demanda de la zona en materia de trabajo esa es la que se puede respaldar un convenio no lo espantó al contar creo que tuvimos claridad de lo que expresamos lo que nos habían dicho los anteriores con eso les digo ustedes ya les respondimos vamos a esperar que ellos oficialmente nos digan que están interesados en la mesa de trabajo y les informaremos indirectamente a ustedes pero eso es de las que refleja una sola cosa que de aquellos se están desmoronando y están volteando los ojos acá porque legalmente esto lo tenemos nosotros avanzando entonces lo que decía también en presión de las humanas el compañero Juan Luis es real ustedes ahorita en ese momento no crean que vamos a ir a discutir cada una de las demandas a ellos nunca les va a convenir discutir las demandas una por una hasta que las pierdan porque si las pierden estamos hablando del nombre del más de 600 mil millones de pesos entonces lo que van a tratar es una sola una sola mesa de negociaciones donde echemos todo ahí todas las demandas y ahí se negociaría y no se olvide que lo que hemos planteado porque lo vuelvo a ratificar para que después lo digan por ahí algunos dicen y quiero ratificarlo aquí es que Jorge ya tiene la lana es que Jorge ya negociaron tajantemente digo al que dice que me demuestre que he residuado la lana yo estaría pillándole aquí sentaditos a los compañeros cuando ya están los millones ustedes me jajan y que soy tarado yo les digo y los he dicho con toda propiedad estoy aquí por indio no por pendejo si no tengo la solución se los entendemos yo voy de aquí para que se quiten eso de que andan hablando de que tengo una solución ya no hay nada vamos legalmente bien lo vamos a resolver y que le acuérdense que le decimos yo cuál es la propuesta si es materia de trabajo que nos devuelven nuestra charla que le paguen al que sabe y que le den 500 mil pesos a cada uno de los que regresan a laborar ¿por qué? porque cuantos no vendieron sus carros y porque van sus casas están drogados hasta el cuello ¿quién lo vendió? se convirtió ¿regresa tu chamba? le den 500 mil pesos a cada uno de los trabajadores que regresan a laborar para que tú y eso y de los suminatos hemos dicho que se le entregue a cada uno de los suminatos de 100 mil pesos ¿por qué? porque son los que han mantenido económicamente esta lucha algunos compañeros no entienden a la familia y aún así vienen ya 100 mil pesos con los queridos camadas no hay manera de restituir a los compañeros con un lado es el gran apoyo que ha dado a todos los extravagadores para que no lo vamos a integrar creo que nos vamos a conseguir a la familia que nos estamos a comprobar la situación y como decirnos una cosa que nos dije hace algunos dos o tres años cuando dije vamos lo legal lo legal ¿por qué? porque a las autoridades no se les vence con marchas con plantones nunca nunca se vence a eso la gente se le vence con la ley porque ellos son un poder y la otra el que tiene en sus manos es vigilar exactamente que se cumpla con la ley de este país es el poder judicial de la federación que lo conforma la Suprema Corte de Justicia los ministros de la corte los tribunales colegiados del poder judicial y todos los magistrados ese es el lado que estamos nosotros ahorita ya la lucha ya hay de cambios en nosotros es del poder judicial contra los del poder ejecutivo ahí es que está la bronca y ya nosotros ya ganamos y no hay que olvidar una cosa importante que le ganamos el juicio precisamente a Peña Nieto y que tuvo que reconocer el convenio de Zonas en la FED no vamos a recordar la ley si no lo volvemos a traer para que vea que le ganamos el juicio precisamente en la Fiscalía Administrativa en contra de que no nos daba reconocimientos de convenio de Zonas esto camadas en cualquier momento queda resuelto no sabemos cuándo no podemos dar fechas pero de que estamos ya en el riesgo próximamente van a ver que una vez caída que entreguen la información el director de legislaciones al tribunal colegiado no les queda más que sentarse a la sola mesa porque le quitamos siempre el pretexto que estuvo el gobierno general de Zonas y de la Organización de Trabajo de ponerlos al frente a Martínez Farsa supuestamente con elecciones escurias y todo eso se acabó eso camadas entonces próximamente está esto y ya les trajo les trajimos precisamente esto camadas para que vean que hay solicitud ya de algunas empresas en que quieren tratar precisamente con esto con ustedes bien camadas la materia de trabajo ahí está no pueden ya no pueden contratar ninguna empresa si no es con acuerdos del sindicato mexicano de cintas y queda claro que si regresaremos posiblemente si nos contratan a todos ustedes pero en queños el contrato colectivo de trabajo queda clara una cosa que posiblemente algunas cosas se tendrían que negociar de ese contrato pero primero se les no saben cómo se es decir tener primero la margen de trabajo y después yo creo que rescatarlo que se nos haya quedado el camino será todavía fácil para la organización una vez constituida tenemos la iniciativa que no refiere ese contrato y muchas más cosas que nos pueden tener lo único que está precisado antes cuando discutimos parte del contrato pero ya está tardos dijimos que queda una cosa clara que las únicas tres premisas fundamentales del contrato colectivo de trabajo en estos momentos ineludibles son la clara 64 para que los compañeros que vengan a la moral se jubilaran el premio de la clara 64 como la tenemos sería la clara 98 del programa nacional que queda perfectamente claro que esos recursos propios del trabajador y que las empresas no aportaron los que les corresponde de acuerdo con el contrato o de acuerdo con el informe del 5% y la 112 es el seguro que nosotros aportamos el 1,5% de los salarios activos y jubilados y esas tres clara son ineludibles la vieron bien no sabían cómo operaban ya saben y esperamos que después de esta mecanota entonces estamos convencidos quiero que quede claro aporta el EGIR el que la llevó Jorge Gutiérrez Vera fue la que llevó al sindicato para que a través de gobernación tratara de hacer ahí un convenio Jorge Gutiérrez Vera que está acepte de esa de esa asociación de generadores congenera entonces él es el que llevó precisamente a BOTA para que de acuerdo con el sindicato le entregaran esas plantas a Martínez Paza camaradas esto está cerca no decimos cuando lo que estamos convencidos que están los GIR ahora sí las empresas por una razón camaradas porque aquellas estaban contando que empezaron a operar precisamente en enero iban a resolver todo en esta parte ellos a partir de un día que no no operen por lo que no es previsto les empieza a tener costo porque entonces ellos les empiezan a costar a ellos en relación por eso camaradas creo que vamos a intentar llevar adelante esto y yo le pedía a mis compañeros dado que son 580 compañeros jubilados y se encuentran presentes yo les pediría si a ellos ustedes conceden que el próximo sábado hiciéramos una asamblea de jubilados en la cual invitamos compañeros para que ahí integremos a todo el grupo de jubilados porque tenemos los jubilados una gran responsabilidad como ustedes los jóvenes que no agarraron esta fecha del sindicato queremos demostrarles a ustedes que los jubilados les vamos a devolverse el sindicato que la mitad de la gente había entendido que ese responsabilidad de los jubilados y que era claro que una vez que logremos esto se nombrará el comité central que ustedes quieran no es para que nosotros nos queremos porque camaradas si dependieran nada más de los jubilados entonces modificaríamos el estatuto y en lugar de tener un comité central nombraríamos un consejo de ancianos para ver si los jóvenes operan pero sabemos que no sabemos que los jóvenes están más preparados lo único que les falta es orientarlos en la lucha ahora sí saben lo que es su chamba ahora sí saben lo que representaba nuestro trabajo en las líneas en los cables en la comercial en todos lados ahora sí ahora sí ya viene un diciembre qué diferencia es este diciembre con los diciembre cuando estamos en los cables eso es lo que hemos perdido y nos vamos a recuperar pero lo bueno más bueno ustedes los jóvenes con dos armas que no deben dejar nunca las únicas dos armas son el estatuto es una de las armas y la otra nuestro contrato colectivo de trabajo ¿con qué? con esto camaradas con el corazón y con la cabeza así es el sindicato vamos a reunir y si vamos a entregar a ustedes nosotros los jubilados para que ustedes sacaran nuestra reta y demuestren que es el glorioso sindicato que estamos yo pues les pido a los compañeros jubilados si están de acuerdo que el sábado nos convocamos pero ustedes sean defensivos no que aquí se acuerden Carlos y ustedes si están de acuerdo con eso camaradas que diariamente ya tienen que hacer si se acuerdan que vamos el sábado que ustedes sean los portavoces con todos los compañeros que vayan el próximo sábado el próximo sábado como siempre ya saben que es aquí sería a las 10 de la mañana entonces camaradas si yo les pido al presidente de los debates que le ponga a consideración que el próximo sábado como decimos en la anterior asamblea que ascieron promedio de 1500 a 2000 yo espero que sean más pero si se vota con eso cuidarlos que sean ustedes y todos ustedes al que tengan papá al abuelo al suegro al que sea que sea asamblea traerlo a esa asamblea es importantísima esa asamblea de asamblea porque ahí vamos a hacer el reencuentro de lo que significó siempre la línea que se marcaba en el sindicato a través de la madurez de la experiencia de los jubilados y esperamos que están de acuerdo se haga les propongo el próximo sábado a las 10.30 aquí precisamente en el centro de convenciones el próximo sábado 17 17 17 que es el próximo sábado a las 10.30 aquí una asamblea de jubilados para definir exactamente qué sigue en relación a los jubilados entonces camarados este informe adelante camarados pero antes de ser el capó nosotros estamos motivados cada día sentirnos más cerca eso hace algunas veces lo veíamos cada vez ahora lo ven más cerca y esperamos que ahora sí hasta el recuerdo con sus jubilados va a reverenciar y va a levantar más la fuerza que tiene este sindicato y está recibiendo todos aquí los jubilados entonces yo invito a los jubilados que lo pongan con su jubilados también que el delcibe tampoco se lo sabe gracias Gracias.